nos encontramos ya en la provincia de salta estamos caminando para tomar un bonde un colectivo más económico ya que estamos caminando por el centro de salta así que mira te muestro un poquito de salta mira no Acá enfrente tenemos la Catedral Basílica Santuario del Señor y la Virgen de los Milagros, una catedral con historia, estamos llegando, una catedral con historia. Fue construida en 1859 hasta 1882, eso marca la historia, y alberga restos del general Martín de Güemes, que fue uno de los panteón de la Gloria del Norte, de esas famosas guerras que estudiamos nosotros en Historia, y el arquitecto se llamaba Felipe Bartres. Felipe Bartres. Justo, justo enfrente de la Basílica está el Cabildo, el Cabildo de Salta, que es hermoso, la verdad es espectacular este Cabildo, que fue manejado por el general Güemes, de 1815 hasta 1819. Este museo es totalmente gratuito, puedes entrar y puedes recorrerlo completamente, eso no es ningún problema, el circuito es bastante largo, y la verdad cuenta mucha historia argentina, así que no se lo pueden perder. sucho, prácticamente nuestra Hanga Canyon de la Igualdad de Madrid, Salta, como se dice, es linda y la verdad que sí es linda. Estamos en el centro de la ciudad de Salta y lo que me maravilla son la arquitectura de la ciudad de Salta. La verdad que es hermoso, por donde nos mire, los precios son muy, muy, muy asexibles. Les sigo mostrando un poquito más de Salta. Nos encontramos en Adobe, cocina regional acá en Salta. La verdad que nos invitaron la gente de Adobe. Es un hermoso lugar histórico. Ahora le vamos a pedir a uno de los chicos que venga y nos muestre el lugar. Ahí vamos a probar, vamos a dar la empanada. Mirá lo que es eso. Espectacular. Espectacular. Mirá lo que es esa empanada. Muy, muy, muy rico. Vamos a ver. La empanada de chilla, la verdad es espectacular. Y nos comenta un poco de la historia de este hermoso restaurante. Ahora la empanada de queso, el queso salteño. ¿Esto hay uno? Sí. Esto originalmente pertenecía a lo que era el Cabildo. Sí. El Cabildo, una vez que se tomó Patrimonio Nacional o Provincial, disculpa, se lo fue vendiendo por parte. Lo único que quedó en pie de la época es el Cabildo y esta casa. Esta casa data de 1851, es lo que tenemos una fecha de referencia en realidad. Un historiador nos dijo que data de mucho más antes la casa, 1790, por ahí. Bueno, me pedí unos sorrentinos de llama. La verdad que lo voy a probar. Vamos a ver. Espectacular. Miren lo que es este plato. El relleno está muy bueno. La salsa roja. La verdad que es recomendable venir a Adobe Cocina Regional. La verdad que venden unos platos increíbles y las empanadas son espectaculares. La empanada de queso, la verdad que me sorprendió mucho. No me esperaba una empanada de queso. Acabo de llegar del hotel. Estoy cansado, muerto. Miren mis ojeras. Miren esas ojeras. Por Dios. Bueno, les comento. El video termina hasta acá. Mañana continuamos. Si querés ver más de esto, querés ver más, se viene tren de las nubes, se viene teleférico. Así que quedate, suscríbete, activa la campanita. Y bueno, nos vemos en otro próximo video. Ah, y dejo todas mis redes sociales. Así que nos vemos en un próximo video.